ahora sí los saludo bien amigos oigan ya son las 11 de la mañana me levanté a las 10 entonces se me ha pasado ya el mediodía súper rápido pero vean hoy hay bonito clima verdad papá ya tenía días que no salía el sol bueno ayer estuvo soleado y hoy también porque había estado lloviendo muchos más ni me veo pero no me puedo voltear porque estaban sin rostro si quiere el campamento ya don sin rostro hoy hubiera sido un buen día con este clima sí la verdad pero sin dormir allá porque hace mucho frío oigan y pues bueno saben que pues ya estamos a 23 de noviembre ustedes creen casi no les he grabado vídeos últimamente amigos pero es que regresando en mi viaje a méxico pues sí les comenté no que me enferme y me sentía mal malo estaba muy mal de mi estómago medio gastroenteritis entonces apenas esta semana ya ando bien amigos porque todavía ven que el domingo andaba el último vídeo que les grabé me dolía la panza bueno seguía yo con dolores de estómago y ya apenas esta semanita ya como que ya si ya como algo ya no me cae mal porque antes o sea si no comía nada no había problema pero si comía algo me empezaba a doler mucho el estómago y creo que como le seguía metiendo comida pues se me seguía dañando la flora intestinal y ahorita ya estoy bien y pues hoy vamos a poner el árbol de navidad amigos bueno yo la verdad tenía pensado ponerlo hoy porque yo en sí los sábados los agarro de flojera la verdad pero pues ayer sin rostro me dijo no vamos a poner juntos el arbolita de navidad yo te voy a ayudar y yo en serio sí pues es la primera vez amigos sí pero nada más están una hora y después se van amigos y ahí me dejan a mí con todo pero vamos a ver en esta ocasión a ver si aguanta don sin rostro la ayudada porque luego nada más están aquí ya a la hora ya los veo ya cada quien en su lado y ahí me dejan así que pues bueno eso vamos a hacer el día de hoy a poner nuestro arbolito de navidad ryuse ya le dije oye ryuse ayúdenme a poner el árbol me dice oye mamá todavía no es diciembre yo no pero ya se puede poner incluso hice una encuesta de instagram y les pregunté a varios y ya habían puesto su arbolito de navidad y me dijeron que varios los lo ponen hasta el 8 de diciembre que es una fecha de la religión católica me parece entonces muchos de ustedes dicen que lo ponen en esa fecha en mi casa allá con mi mamá siempre lo poníamos pues el primero de diciembre finales de noviembre primero de diciembre por ahí así entonces pues yo también ya lo quiero poner amigos para ponerme contenta feliz viendo mis cosas navideñas porque pues como acá ya comenzó el invierno ya saben que la falta de vitamina d hace estragos así que esa vitamina me la va a dar mis lucecitas navideñas oigan por cierto ya no les enseñe la vez pasada que había comprado yo en la tienda de interiores ven que les dije que compré algunos adornos compré estas ramitas en color rojo porque este año quiero mi arbolito en color rojo según yo y compré esta vean que hermosa está esta me encantó amigos vean es una casita como de maderita pero está bien bonita y prende lucecitas y se ve hermosa es como maderita pero ven que está pintada como un poquito de blanco entonces se va a ver muy bonita y compré estas lucecitas para ponerlas en la cortina para ponerlas en la ventana más que nada vamos a ver cómo vamos a acomodar las personas súper baratas pues eso las compré encontré estos venaditos que esto según yo los compré para ponerlos allá afuera en el jardincito allá afuera vean este compré la parejita vean ahí están bien bonitos les digo que yo estoy pensando este año decorar mi arbolito en tono rojo porque tengo listón rojo no sé quiero verlo en rojo porque casi siempre le pongo dorado plateado más o menos blanco y pues vamos a ver cómo nos quedan por cierto vean ya estoy estrenando mi suéter navideño porque le voy a don sin rostro que si no me lo pongo ahorita nada me lo pongo una vez al año amigos entonces ya para usarlo que sea el día de hoy también compré este vean este también es como un pinito pero adentro se le pueden poner esferitas pequeñitas yo tengo ese también lo había comprado para ponerlo allá afuera no sé primero voy a decorar aquí adentro porque igual y estoy pensando poner rojo con dorado y entonces como eso es dorado pues a lo mejor lo dejo aquí dentro de casa no sé amigos vamos a ver ya le dimos el primer trabajo a don sin rostro compramos bueno compré estas como guirnaldas son como para la puerta o las ventanas pero se tienen que abrir y pues yo tampoco les sé sé cómo son nuevas vean cómo vienen hecha un boli hechas bolitas así que las tiene que extender le digo que las acomode hasta que se vean bonitas no 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 se corta no y vean toda esa parte de acá abajo son mis cosas navideñas amigos así que voy a sacar todo esto estas cajas de aquí abajo tienen mis cosas navideñas bueno eso no es una caja de la computadora de don sin rostro este es mi arbolito de navidad así que vamos a sacarlo a don sin rostro lo tengo reparando todos mis artilugios amigos todas las cosas que se han roto como esta corona esta está bonita amigos pero como esta está muy duro la golpea tantito y se le cae todo bien hay que volver a pegar todo eso obviamente me costaron bien baratas por eso a cada rato se caen verdad pero están bonitas ajá la cabeza del santa y no no des inventando y pues vean amigos ya callando sacando todas mis cosas tengo que sacar todo porque les digo que voy a escoger cómo voy a decorar este año pero pues tengo que sacar todo lo que tengo bien y bien acá tengo los listones este yo creo que le voy a poner este rojo este año aunque esto es como un rojo más oscurillo como quemado pero me gusta se lo voy a poner creo éste y 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 o sea está delicioso y fíjense que por esta área como que hay todavía árbolitos de momi así como en días como hoy está súper padre ir a ver estos paisajes porque con el sol obviamente se ven súper bonitos y yo pensé que para estas alturas que estuviera yo grabando estos blogs ya no iba a tener los huecos aquí amigos porque tuve cita con mi dentista la semana pasada según él me había dicho que ya me iban a cerrar los agujeros estos pero no fui y nada más me tomo fotografías y hasta el 9 de diciembre va a empezar el proceso de cerrarme esto y aparte me dijo que me van a poner ligas ven que se ponen como ligas de arriba abajo no sé si me las va a poner en esta ocasión pero ya estamos cercanos a ese proceso así que pues bueno los huecos ahí siguen amigos pero así vamos si la última vez cuando fue pues el año pasado que vimos las cosas a no con mis papás así el año pasado pero no porque venimos con mis papás y después venimos en navidad te acuerdas a ver los árboles de navidad te acuerdas de me caí tan de ajá o sea hace un año venimos a las luces que tenemos en el jardín si es cierto y que después pasamos al parque de diversiones que está enfrente del cusco te acuerdas y se me dice hoy a mami si vamos al cusco este también vamos a ir al parque verdad yo no 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 bien que se acuerda del parque riusen ah 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 小さな真ん子が見た世界今より輝いてたみたい期待したい明るい未来待ってるだけではなくては llegamos por fin a cosco un montón de coches amigos como es sábado yo creo que por eso y hay buen clima y navidad por eso hay mucha gente pero aquí en cosco cosas navideñas o sea si hay pero no hay tanto la verdad no varía mucho de años anteriores nuestra primera parada va a ser a la pizza porque ya tenemos hambre no hemos comprado nada pero primero a la pizza se ve deliciosa verdad ay no amigos esta de cuatro que es esta deliciosa esto sí es pizza amigos no se parece a las que hacen aquí en japón me encantan las de cosco con un piso de un chino ni un amor y piso de un punto son de aparte las pizzas que hacen aquí en japón son como muy más como delgaditas como más tirando la italiana ya terminamos de comer y ahorita pues ya vamos a ir de compras un ratito este árbol nos vamos a llevar así en donde es cierto mira este está bonito pero ese incluye las luces verdad 228 centímetros 2.2 metros este sí cabe en mi casa obviamente la circunferencia es lo que yo quería saber pero sí sí está bien y este incluye los foquitos por una parte está bien y hay otros vean que vienen así en maceta pero son más chiquititos este para la entrada no papá vamos a comprar dos no ese para la casa y este para alguien camp para la entrada oigan vean aquí están los listones para el árbol me gusta este blanco hay amigos no inventen vean este sí lo quiero para el patio imagínense este arbolito en mi jardín qué bonito corre galli deseo todo lo que me encanta amigos vean qué hermosos mira qué bonito son solares estos ahorita este año hay más cosas de navidad que el año pasado mirar y sé qué bonito las mangueritas de luces oigan están preciosas las nochebuenas lo único malo es que donde yo vivo el clima es muy muy frío y se mueren estas no aguantan las temperaturas tan bajas yo la quisiera como para mi entrada pero mientras es súper helada y afuera pues obviamente con la nieve tampoco aguantan tengo que poner de plástico afuera pero eso es para afuera están preciosas vean los pinitos son como los que yo tengo pero en chiquito vean la fila para comprar el pollo del pozo el pollo asado aquí es muy rico pero toda la gente está esperando huele rico oigan lo bueno que ya comemos pizza pero es que vean el pollo este está súper barato amigos 700 yenes en japón te venden 700 yenes nada más como esta parte de aquí y vean compré alitas también que son de ajito y se ven deliciosas amigos también llevo costilla para hacer comida mexicana también vean llevo mis mangos acá y compré esta coronita para la entrada de mi casa que está enorme amigos está gigante y si compré listones porque los que yo tengo los compré bien caros y aquí en costa está super baratos amigos y el año pasado estaba buscando yoli son blanco este año ya no lo voy a utilizar pero por si después quiero ya tengo oi懐かしい pacman mamuchan de que el canal no se le da no se le da oi 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 no oi 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 a ver don sin rostro que me presume oigan vean cómo vamos amigos por el árbol de navidad que está enorme los japoneses de los quedaban viendo por haber comprado este árbol tan grande sin rostro me regaña porque bueno así cupo mira pues ya terminamos de comprar vean la diferencia entre don sin rostro y yo yo vengo bien feliz con mi árbol de navidad todo mundo se me queda viendo porque está bien grandote y don sin rostro mamacha se viene quejando y luego entramos al carro y yo huele bien rico mis alitas con el pollo y don sin rostro entra yo sé que huele feo vean cómo vamos con el coche amigos qué bueno que no vino yurika verdad no hubiera cabido yurika y este árbol de navidad amigos donde lo iré a guardar en la casa yo digo que si cabe allá afuera acomodando bien las cosas obviamente pues tú sí por eso yo te voy a ayudar yo siempre te ayudo don sin rostro es muy quejón amigos muy quejón y muy enojón veníamos con nuestro árbol de navidad y como él venía empujando el carrito no veía y yo espero espero que hay una persona para deducirlo seguido empujando el carro y dice ay pues que no es torno y yo sí que espera y ahí venía y luego con su carota y ahí empujando el carro pero se dice con permiso y así de que vienes conmigo a mí me da vergüenza y luego le hubieran visto la cara y como está bien alto pero sin razas estaba bien alto y luego el árbol de la cara que traía y así de que papá mucho te chateate llama la cara dame te pero este mundo lo podemos hacer mejor con una palabra amable papá me disculpa con permiso bueno yo así soy amigos a mí no me sale ser así luego le digo a don ciruso cuando vengas solito enójate con quien quieras pero cuando vengas conmigo no porque a mí me da vergüenza le digo y luego aparte soy extranjera mi cara luego luego la recuerda le digo se van a cortar ay esa es la extranjera le digo tu cara fácil se olvida pero de la mía no amigos van a decir a esa es la extranjera que venía y me van a odiar a mí por eso amor y paz con todo mundo oigan ahorita son las cinco y media de la tarde ya vamos a llegar como a las que ocho de la noche más o menos verdad pero pues como compramos pollito y eso pues ya tenemos ahí comida lista ya nada más que yo ando bien llena y todavía no sobró pizza también pero en unas salitas de las que están ahí con una película y lo malo es que está la casa bien tira pero no es el petón con nieto la cantidad de amasada de éxito hoy como te cremas está hay todo que queremos estar en la zona no se venen de monaco y te ¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes le creen amigos? Oigan, y desde que salimos del Costco traíamos el pollo amigos Y el pollo trae como una salsita Y Don Sin Rostro, hay que tener cuidado porque esto es peligroso Si se cae en el carro se va a ensuciar Vamos a ponerlo aquí y acá Y ya lo cubrimos bien para que no se nos cayera en el camino Y llegó perfecto Y Don Sin Rostro más lo saca Lo pone en unas cosas y se le cae Y toda la salsa en el coche amigos Atrás en la cajuela Le digo, lo bueno que no fui yo Yo no fui Si Don Sin Rostro se hubiera matado con la mirada Yo no fui, fue Don Sin Rostro Ya me quiero Tanto que queda su carro Don Sin Rostro Ya tiene una rayada Ya tiene salsa Y en menos de un mes Y pues bueno, como ya le voy a decir adiós a mi arbolito Bueno, no le voy a decir adiós Pero lo voy a quitar ya, se lo veo bonito amigos Llegó el momento de la verdad amigos Vamos a abrir nuestro arbolito de navidad Vean, mientras este lo movimos Y Don Sin Rostro me dice Ay, aquí se ve bien bonito, déjalo aquí Dice, decóralo aquí Pero no, le va a robar mucho espacio a nuestra entrada amigos En ese caso igual sería mejor aquí Bueno, quién sabe No, yo digo que lo voy a guardar Va a ser mucho una casa con dos árboles de navidad Wow, vean esto amigos Yo pensé que era más la caja que el árbol Pero no, sí, vean Wow, gordo, gordo, gordo Vean esto Está muy grande, ¿verdad? Es lo que yo les decía O sea, sí lo quería gordito, pero no tanto Pero esto es fácil, ¿no? Sí, porque nada más lo pones y ya amigos Ya todo viene abierto, nada más se hace así y ya Esto tiene lampo, así que es muy fácil Sí, también, sí Ya nada más está llano Mira, qué bonito Sí, sí, ahorita lo voy a acomodar de arriba Ay amigos, está precioso Está gigante, pero está precioso Oigan, hasta esa cosa de allá abajo se ve chiquita Ya necesito comprar una grande Pero bueno, abajo pongo decoraciones Así que no va a haber problema Pero está muy precioso Ahorita nada más puse estas varillitas rojas Se compré No sé si ponerlas arriba O ponerlas así Es lo que estoy pensando ahorita Y lo quiero, las luces blancas No quiero de colores ¿Cómo se le pone blanco? Vean, con las luces así amarillitas Ay, vean, se ve precioso amigos Qué bonito Oigan, es que desde aquí de la entrada Se ve bonito, ¿verdad papá? Vean esto amigos Siempre había soñado con un árbol así de grandote Nada más que siento que para la casa Está súper gigante Pero pues no importa amigos Total, no más es un mes, ¿verdad? Y Dancilo se sigue preocupado por la caja ¿Dónde la vamos a guardar, verdad? Es que está gigante amigos la caja Decidí que voy a decorar mi arbolito de rojo con dorado amigos Le puse listones pero no estoy muy convencida Voy a empezar a poner otros adornos Y vamos a ver a ver cómo va quedando esto Si no me gustan los listones se los quito Por acá compré, vean, esferas con doradas Entonces le voy a poner de estas esferitas yo creo Pero me gusta ponerle flores también Entonces pues vamos a ver, a ver cómo va quedando Oigan amigos son las dos y media de la mañana Yo ayer me había acordado que estaba grabando vlog Porque me puse a arreglar mi arbolito de navidad Ya no terminé amigos Vean, así quedó, así de bonito quedó Me encantó, cómo se ve Vean nada más, qué precioso Está enorme, vean Ya puse abajito las cajitas de regalitos con luces Y está precioso Y ahorita estoy tratando de decorar De sacar flores y eso Pero la verdad que no les grabé así como todo el proceso Porque la verdad que la casa estaba hecha un tiradero Ahorita ya más o menos aquí tengo todo lo que voy a guardar Que son cajas más que nada vacías y ahorita voy a guardar todo eso aquí en el almacén Voy a guardar todas las cajas Voy a expirar porque vean cómo está todo sucio aquí Y voy a limpiar un poquito pues para que luzca un poquito la casa Yo creo que ya mañana con calmita les voy a enseñar bien amigos Pero vean, el arbolito ahí está, vean Está precioso, me encantó amigos Es que está enorme, me encantó, estoy muy feliz con mi árbol de navidad, vean Y ahorita ya aprendí algunas cositas que compré, vean aquí puse esta casita que compré Vean que les enseñé Y ahí tengo unas estrellitas, vean unas luces de estrellitas Creo que esas las voy a poner aquí en la ventana No sé, voy a ver apenas amigos Y pues ya he estado poniendo algunos adornos Pero no lucen porque les digo que está toda tirada la casa Hay que limpiar bien aquí Oigan pero yo creo que ya hasta aquí voy a despedir el vlog del día de hoy Porque me voy a apurar acá Y luego qué tal si no me despido amigos Se me olvida, don Sinroso está despierto Primero se durmió un rato Despertó Hasta comimos del pollito de las alitas que compramos hoy Ay amigos, estaban deliciosas Incluso no sé si traigo por ahí carne en los dientes, perdón Pero sí, ya es bien tarde amigos Así que pues ya me voy a poner a medio guardar todo Para que ya los niños mañana puedan ver la tele a gusto Y para que esto se vaya viendo más en forma, verdad Más decente Porque ahorita con tanta cosa regada no luce amigos Lo único que luce es el arbolito Ya después les enseñaré con calma Y bueno amigos, así que esto ha sido todo por el video del día de hoy Ya saben que los queremos mucho Que les mandamos besitos enormes Se nos cuidan Y nos vemos para la próxima ¿Ok? Bye bye Matane ¡Suscríbete al canal!